Microsoft, ¿qué pasa? ¿Que no te importa España? ¿Eh? ¿No te importa Europa? Solo te importa Estados Unidos, ¿verdad? Llego a casa, tengo el live encendido, pago el gol cada mes y... Y solo te importan las ventas de Estados Unidos. Hoy es un buen día para hablar de aventuras gráficas, uno como otro cualquiera, pero esta vez no. No tenemos hombres lobo y zopis, toca hablar de Deponia que dice adiós, pero tranquilidad que no cierra ni nada de eso. Daedalic Entertainment nos trae la tercera y última parte de la trilogía, Goodbye Deponia, un juego que se está llevando buenas notas y que deja claro un mensaje. No todos son Call of Duty, Niño Rata, Battlefield Niño Rata o GTA o Niño Rata que roban coches y matan inocentes. En IG en España le hemos echado un rato a Goodbye Deponia y te contamos lo que nos ha parecido este nuevo intento de mantener a flote un género. El de las aventuras, que tantas alegrías nos ha dado desde hace más de un cuarto de siglo. No sabemos si alguien se lo había pedido, pero en Deep Silver han decidido que no había suficiente Metro Last Light. El juego ha recibido una descarga de pago, por supuesto, con el nombre de Crónicas. Tenemos tres nuevas misiones que nos llevan por el mundo del juego, pero sin Artyom, el protagonista. Son historias paralelas de esas que están tan de moda y que no se les había ocurrido meter en el juego original. Ana, Pavel, Khan, Ullman... Sí, si has jugado a Metro Last Light te sonoran estos nombres. Si no, ya te digo que el juego oscuro es un rato. Esto de los festivales tiene su encanto. En IndieCade, por ejemplo, hay premios que valoran la música y los gráficos, pero también el impacto o la interacción. Son juegos independientes y algunos deberían estar en un museo. Tenemos aventuras gráficas al estilo LucasArts más clásico, Los juegos en que apenas vemos un puñado de puntos y otras experiencias más minimalistas. Pero también hay producciones más complejas y todo eso a lo que no se atreven las grandes productoras. ¡Cagaos! ¿Cómo poner un proyector y manejar el juego con los pies? Algo así como muy de hace décadas. En resumente, hablamos de qué es IndieCade y qué juegos se han visto este año. Y cómo se ha puesto de moda esto de lo independiente. Indie hecho con poca pasta, pero con mucho talento por ahí perdido. Parecía que esta generación iba a tener una clara vencedora en Estados Unidos, Xbox 360. Sin embargo, aún hay tiempo para que esa victoria no sea tan notable como podía esperarse en el país norteamericano. Después de 32 meses en que Xbox 360 ha sido la consola de sobremesa más vendida, ha llegado el momento de ceder el testigo. Aunque quizás sea algo temporal, PS3 ha sido la máquina más vendida según datos hechos públicos. Aunque esto no es algo cachante a Microsoft. Los de Redmond presumen de llevar 1,6 millones de consolas vendidas en lo que va de año para Estados Unidos y récord de ventas de software que no dejan de superar. En cuanto a los factores que ha conseguido PlayStation 3 haya cogido carrerilla, se incluye por supuesto Grand Theft Auto V. Sí, parece que quien no tenía la consola se ha decantado por la versión para la de Sony. Y hasta aquí amigos ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España y en nuestro canal de YouTube. Sobre tú ni en sí me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. IGN. 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 IGN.